Estamos en paro indefinido, con un seguimiento yo diría que masivo, llegamos al 80%, en la comunidad autónoma puede ser una media de 70% o superamos el 70% y a nivel de España se sigue manteniendo incluso un ritmo más elevado. En fechas recientes hasta se han adherido a esta huelga el 80% de los letrados del Tribunal Supremo, que es la alta instancia de nuestras autoridades judiciales. Me pregunta sobre si hay alguna posibilidad o si hay algún principio de negociación. Ninguno. Desde el primer día de la huelga el ministerio lo único que ha hecho, la actitud que ha hecho es negar el seguimiento de la huelga, negar con silencio los efectos de esta huelga, que vuelvo a repetir que es ampliamente secundada y lo único que hemos recibido hasta ahora, bueno, pues son una serie de declaraciones a través de ruedas de prensa, en donde el número 2 del Ministerio de Justicia, que está al cargo de Pilar Job, pues se dedican única y exclusivamente a dirigir insultos personales, además, hacia los integrantes del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Como que tenemos una huelga política, sin embargo, somos un grupo de letrados que en todo el ámbito nacional son 3.800 o 700 funcionarios, como que somos frustrados porque no somos jueces o no somos fiscales, como que somos dictadores o como que somos golpistas, aunque ahora ya rectificó y nos llamó huelguistas. Y huelguistas sí que lo somos. Y, por último, vamos a ver, 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 vamos a ver,